Continuamos con nuestro programa Campo Directo, segundo bloque. Nos ubicamos en Expo Agro 2020, exposición que se realizó en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el autódromo de la ciudad de San Nicolás. Toda la cobertura de nuestra producción de Campo Directo, a partir del primer día de esta muestra, tuvimos la oportunidad de entrevistar a los responsables de la mesa de enlace, en este caso al presidente y vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina, mientras se desarrollaba el cese de comercialización. Es admirable ver cómo el sector agropecuario, pese al viento en contra y a la falta de políticas y la carga impositiva y todo este paquete de cosas negativas, sigue produciendo, sigue estando a disposición del país y poniéndole el hombro, sobre todo en los momentos de crisis. Y a veces no se tiene en cuenta todo el riesgo que el productor agropecuario corre en todas las inversiones que hace y bueno, por eso es que creo que llegamos también a esta instancia donde por no entender toda esta situación que estamos planteando, se toman decisiones desde el ámbito gubernamental, equivocadas, con diagnósticos equivocados y nos llevan a situaciones de tener que manifestarnos para que se conozca la verdad. Hubiera sido ilógico que no se acatara un cese de comercialización que venía pedido desde las bases, que fue pospuesto en reiteradas oportunidades para privilegiar el clima de diálogo que proponía el gobierno, un diálogo que después resultó ser infructuoso o al menos en el sentido de que debimos llegar a las reuniones a informarnos de qué era a través del diálogo lo que el gobierno había resuelto. Entonces eso no es un diálogo sincero, eso realmente terminó de enojar a los productores y bueno, de terminar este cese de comercialización que es una protesta para visibilizar el verdadero estado en el que está la producción agropecuaria en la Argentina. Ahora hay que lograr que este diálogo realmente sea constructivo con el gobierno también. Dialogando con autoconvocados, ellos están esperando también directivas de las cuatro entidades, de la mesa de enlace para continuar con acciones o medidas de protesta, eso es positivo también. Bueno, eso se evaluará después de este cese de comercialización, una vez que concluya, una vez que se evalúen los resultados, se verá cuáles son los pasos a seguir conversando con los productores. Bueno, las expectativas es que podamos sentarnos a dialogar de verdad en una política a mediano plazo, aunque sea, que le dé previsibilidad a la producción agropecuaria. Es muy difícil tomar decisiones cuando se están cambiando las reglas de juego de manera permanente. ¡Gracias!